Hola y bienvenidos a un nuevo video, hoy te presentamos al primero, segundo y tercer lugar de quien es la máscara quinta temporada Los famosos revelan todo sobre su participación en el show Y si es tu primera vez en el canal, te invitamos a que te suscribas, le des like al video y compartas nuestros videos Ahora si, comencemos Después de dos meses y medio de ardua competencia, quien es la máscara en su temporada número 5 Llegó a su fin este domingo 17 de diciembre, donde por fin descubrimos quien estaban detrás de los últimos tres personajes restantes El primer lugar lo obtuvo Porco Spook con Bárbara de Regil El segundo lugar José Ramonstruo con Carlos Baute Y el tercer lugar Jaguar con Wherever Tomorrow Los tres famosos hablaron sobre su experiencia en el show y revelaron detalles de todo este proceso ¿Qué les pareció el final? Así lo confesaron Hola, hola Estoy muy feliz porque gané No saben cómo grité, ahora cómo me emocioné porque gané Y mi mamá gritó también Mi mamá, yo sabía mi amor, sabía Ya saben que las mamás siempre ponen toda su Toda su cosa Su confianza En los hijos Entonces mi mamá así de ¡Ah! ¡Ganaste! Y yo, ¡sí! Oigan, gracias a todos los que votaron por No voy a decir por mí porque nadie sabía que era yo Pero los que votaron por ese puerco Miren Miren lo que tengo acá Que les voy a confesar Que Les voy a confesar que yo Cuando hacía videos acá Paco de Miguel, te calles la boca ¿Saben qué? Paco de Miguel me escribió Y me puso Eres tú, Bárbara Se escucha tu voz en el canto Sobre todo en la canción de Doctor Psiquiatra Y yo ¡Cero! Le dije ¡Cero soy yo! ¿Cómo voy a...? No te iba a decir Obviamente Me dieron esto Y el otro día estaba haciendo unos videos aquí Y estaba ahí Y dijo ¡Fuck, wey! No se vaya a ver Y ya van a decir Bárbara es ¡Puerco! Está bien pesado Oigan Tengo derecho a mi trofeo Estoy feliz que me van a dar un trofeo Así Bueno Les voy a decir Muchas gracias a todos los que votaron por mí Sin saber que era yo Ahí hubo un amor Que eso está padre La máscara Que es como Me encanta eso No sé quién es Pero me encanta Entonces Cagadísima me gustó Gracias 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 Millones de gracias Por haber votado por puerco Sin saber que era yo Y porque les gustó La verdad que creé Es un personaje Que me divirtió mucho ¿Quieren que les enseñe la enforita? Se los voy a enseñar Están en serio Porque Mandé a comprar una enforita Para el puerco Porque dije ¿Qué le hago? ¿Qué más cosas Le meto al puerco? Y estaba de que piense y piense Ay, ¿dónde está la enforita? Yo estaba de que piense y piense ¿Qué le puedo meter de De cosas al puerco? Y por ejemplo Pues llevé un día En la pancarta de Cásate conmigo Me inventé la historia De la lupita Me inventé la historia De la gatita No, yo andaba Aparte me decían A ver, la siguiente canción Es tal Y yo Es que eso no puedo Así de ¿Por qué yo? Porque no va con mi historia ¿Ven? Yo todas las canciones Las armé Con la historia O sea De que primero el amor Después No sé qué Después el desamor Después este Que conocí la gatita O sea Siempre Siempre tenía que ver Una historia detrás Vean Entonces dije ¿Qué más hago? Dije Voy a hacer este güey alcohólico Si sea el puerco Alcohólico Dije Que sea borracho Este A mí A mí sí me gusta La tomadera No tanto como el puerco Pero sí me gusta Le mandé a hacer este Le mandé a hacer Rice y la otra Mandé a comprar este libro En Amazon Si lo quieren Comprélo Es un libro Pero cuando lo abres Es una Amforita Entonces la Lo mandé a hacer Dice Self-help book Y aquí Puse Libro de Autoayuda Puerco Spunk Y ya cuando lo abres Le puse la amforita Agua de horchata Con olor a mezcal El otro día También es Una amiga Que sí ve el programa Vino a mi casa Y en eso Abre el cajón Y ve este libro Y me dice ¿Qué es esto? Y apenas iba a leer Así yo Ay Jesucristo Me va a cachar Bueno Este Gracias a todos Por haber votado Por puerco Sin saber que era yo Este Gracias por Pues por eso Por haber apoyado A ese puerco Rebelde Irreverente Borracho Que todos tenemos Un amigo Como el puerco ¿No? Yo siento Imagínate caer mejor Con un personaje Que siendo tú misma Sí Pero imagínate Qué fuerte Que caí bien Con un personaje Sin que sepan Quién soy Ese personaje Es muy parecido a mí Porque a mí me vale madre Todo O sea Yo soy muy irreverente Entonces es muy parecido A mi esencia Y Y ya Y me gustó mucho hacerlo Y estoy muy contenta De haber ganado Porque yo cuando Entré Dije Ay este puerco Me lo voy a llevar A la final Los quiero mucho Muestra el trofeo Mañana me lo dan Mañana me lo dan Y mañana voy a Literal A hacer eso Creaste el mejor personaje Muchas felicidades ¿Verdad? Gracias Estuvo divertido Y les voy a confesar Que de repente Me daba un poquito Como de inseguridad Ser tan vale gorro Pero decía No, venga ¿Qué sentiste Cuando te caíste? Me dolió mucho Me dolió mucho La verdad Me caí dos veces La primera vez Que me caí Fue cuando se me cayó La caguama Y me dijo Omar A ver Levántala tú Y yo Pensé No puedo levantarla De frente Porque el traje Pesaba muchísimo El traje pesaba De que no sé No sé Para mí pesaba 40 kilos O sea demasiado Y me pesaba mucho Aquí en el cuello Entonces llegó Un montón de día No aguantaba el cuello Estaba con las manos así Si me cayó una gota De sudor aquí No me la podía quitar O sea era muy incómodo Y cuando me fui de frente Me fui así de boca Este Me dolió Porque la cara Pegó adentro De la cara De puerco Y dije No, no es cierto Y en eso Llegaron los carritos Chocones Y me empezaron a pegar Y dije No, no Se están pasando De super lanza Sí, la verdad Que sí me enojé Y ven que les dije Los voy a buscar en insta Ahora ya les voy a escribir Ya sé quiénes son Les voy a poner ¿Por qué? ¿Por qué van y me pegan En el piso? Pero así me dolió Pero bueno Los amo mucho Ya me voy a dormir Ya duérmanse El sueño es belleza Este Mañana tengo algunas entrevistas Por lo de puerco Que estoy muy emocionada Los amo muchísimo Espero que estén bien Que Dios los bendiga Que todo lo que quieren Llegue a sus manos Y que todo lo que merecen Llegue a su vida Me voy muy feliz O sea, yo creo que estoy tan feliz Que no voy a dormir Mucho love Mucho love para todos Mucho love para toda la gente bonita Gracias, gracias 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 aunque no sabían que era yo Gracias Porque les caí bien Por ser el puerco Hola familia hermosa ¿Cómo están? Bueno, qué maravilla Qué lindo Muchas gracias de corazón Por todas las votaciones Me la pasé Increíble No tengo palabras Haber llegado a la final Ha sido Ha sido Maravilloso De verdad que Ustedes lo hicieron posible Lo que más Quiero agradecer A tantos bonitos momentos Que pasé con el personaje Porque no era fácil Para mí Darle alma Yo creo que era lo más difícil En ese momento Era darle alma A un peluche gigante Un peluche que si les voy a decir Si les digo la verdad Cuando empezamos a formarlo Con la productora A quien le doy las gracias Gracias a todo el equipo A todos Empezando desde los diseñadores De la productora De Miguel Ángel Fox Y todo su equipo Que son maravillosos Maquilladores Todos 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 los que estaban allí En producción Cuando empezamos a crearlo Lo hice porque Lo hice de esa manera Tierno Para que le gustasen A los niños Ya que soy padre Y dije No quiero que sea El muñeco sensual El malote El galán Nada de eso Yo quería que fuera diferente Y lo hice por mis hijos Que fuera tierno Que fuera divertido Si hay muchas partes Que tiene Que se parece a mí A algunos de mis hijos también Que es un quieto Tiene mucha energía Y de eso Llegó este personaje O sea Eso es lo que yo quería Lo que yo quería transmitir Espero que les haya llegado Y ustedes se han formado En Como dice En mi última canción En mi persona vitamina De verdad Gracias de corazón Por votar Que bonita experiencia Y mire que fue difícil Porque Yo estaba grabando En España Un programa de televisión Entonces yo me iba En la semana mía a México Me volví a España Volví a México Venía a España Y todo eso Sin darle likes Y sin seguir A gente que yo quiero Como A mi amigo Carlos Rivera Que yo decía No puede ser Que no pueda hablar con él Estando tanto tiempo aquí Luego Marta Hermosa Que linda eres Que placer conocerte Ahora te voy a empezar A dar likes A todos los Instagram Para que Para que no me pillasen Juanpa Lo máximo Juanpa Gracias Le quiero mucho De verdad Que le admiro mucho Enhorabuena Por esa película Ya te lo dije Eres un capo Lo hace muy bien Ya te seguí Desde hace muchos años Omar Chaparro Un fiera No hay nadie Como tú En el escenario Capo Capo Gracias De verdad Gracias por divertirnos Lo que salió En la pantalla Es poquito Para lo que nos hace Divertir allí Ay Besito a toda la gente Que me dice Lo de Persona Vitamina Ustedes son Mi Persona Vitamina Nada De verdad Que ha sido Maravilloso Y luego También los concursantes Wow Increíble O sea El Jaguar Yo pensé Que iba a ganar Jaguar Tengo que decirles Y Puerco de Spunk Demasiado divertida Es lo máximo De verdad Que grandes compañeros Que buenos compañeros Me encantaron La Sardina Inclusive también Que le conozco Que me divertí mucho Ya después No podíamos Saber nada Porque O sea Me enteré todo esto Después Dije No puede ser Porque hay un gran amigo mío Ahí Que es de La Sardina Y Que era La Sardina Lo que pasa es que Salió hace mucho Hace mucho tiempo Que fue Daniel Vittar Y dije No me lo creo Pero tampoco me dijo nada Entonces bueno La verdad que el programa Ha sido brutal Lo hacen muy bien Espero que se hayan divertido Ha sido de las mejores Experiencias de mi vida Porque Es muy bonito Poder haber transmitido Algo que Yo tenía miedo De hacer esto Porque yo decía Ajá Y si no conecto Yo no voy a cantar Como canto yo Voy a cambiar la voz Quiero que no me reconozcan Quiero que no reconozcan El acento Wey Estaba tratando de hablar mexicano Hablaba colombiano Viste Hablaba argentino Estaba hablando Hablaba argentino No Sabes que wey Que más hablé Hablé cubano Oye Ustedes no saben Quien soy yo Soy caribeño Y lo que menos hablaba Era venezolano Porque tenía miedo Que me pillara Y Carlos Rivera Es un capo Y como investigador Decía ¿Y por qué no habla venezolano? Y yo No Es verdad Tenía que hablar Un poquito más venezolano Para que no me pillase Yo siempre escondía Al venezolano Y era eso Por miedo Que me descubrieran Pero verdad que Fue maravilloso Yo le digo A toda la gente Inclusive artistas Que Les ha dado Dado miedo Este programa Que nunca Que vamos Que se la van a pasar De película Que Es un mundo mágico Y Y yo se lo recomiendo Al mil por ciento Por ejemplo José Ramón Yo entré En En el mundo De Monstrolandia Se los prometo O sea Yo estaba en Monstrolandia Cuando ustedes me veían ahí Yo sentía que yo venía De Monstrolandia Que llegaba En 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 ¿Cómo se llama eso? En En un sitio diferente Yo venía a un sitio diferente Y cuando llegaba a este mundo Al mundo de ustedes Al mundo de la tele Pues bueno Me venía a divertir Pero que Era diferente No venía avión Era otro transporte Era un transporte Más grande Entonces me hice mi propia película Ahí Paralelo Y bueno Y eso al final Yo creo que Se transmitió Así que de verdad Que Que bello programa Ha sido espectacular Gracias a todos Los que votaron por mí Ha sido fantástico Les quiero mucho De verdad Ahora usted acá No usted No yo no la he desconectado Ha sido fantástico Ha sido fantástico De verdad que sí Maravilloso Ahora todas las preguntas Que quieran Aquí estaré Bueno gente Hay gente Mucha gente de afuera Que me está diciendo Que como pueden ver El programa En Estados Unidos Lo van a transmitir Y por allí Pues Eso será por Univision Creo que en enero Lo transmiten Y Univision Bueno lo van a poder ver En muchos países De Latinoamérica Al igual que el canal De las estrellas Ha sido fantástico Que bonitos Los mensajes Que me están poniendo Muchas muchas gracias De corazón Les quiero México Quiero estar pronto por allí Pronto estaremos por allí De De concierto Y El año que viene Estamos preparando La gira De Espiral El disco que saqué recién El EP Y bueno Justo lo estaba haciendo Imagínense la locura Cuando yo estaba haciendo El programa de televisión En España Estaba haciendo Quien es la máscara Y estaba produciendo Espiral El disco Así que imagínense Trabajo no me faltaba ¿Qué más? Así que esto Justo ahora En enero Estamos Ya tenemos un tiempito Preparando el show Y en enero Lo vamos a A cerrar Así es que allí Les vemos Me dicen Tú eres el ganador No, no Yo gané Desde que Desde que entré en el programa Y luego que quedé En la semifinal Y ya luego En la final Le dije No me lo creas Yo te prometo Que no me lo creas Impresionante No, y les digo La verdad Que ha sido Tan bonito O sea Porque Lo que Lo que me hizo Transmitir Todo el equipo De De quien es la máscara Gracias A todos A los que nos ayudaban Con Con el transporte A los que nos llevaban Ellos saben Quienes son Les mando Muchos cariños Nats Besitos Este El habernos llevado Ese Nos consentían Con la comida Nos escondían Íbamos hasta el baño Cubierto O sea Es que es increíble O sea La producción Ha sido fantástica Ha sido fantástica O sea Que maravilla De programa Enhorabuena De verdad Que lindo Y gracias por Hacernos divertir A todas las familias Yo tengo familia en México Que lo sepan Mi familia Baute Hace muchos años Bueno Por parte de mi bisabuelo Tuvo Trece hijos Y uno de ellos Se fue a México Así que Toda esa familia Nació en México Así que Hay muchos Muchos bautes Que acabo de hablar Con ellos Por el chat De los bautes de México Que les mando Todo mi cariño Gracias por el apoyo Así es que Tengo familia en México Wey Tengo familia mexicana Amo México Ya saben que Mis discos más importantes Nacieron allí Los hice allí Los produje allí Que fue De mi puño y letra Ese disco que tiene Tú no sabes que tanto Yo deseo tu cuerpo Luego Quizá no fue de coincidencia Encontrarme contigo También Quien Quien te quiere y te cuida Como yo Quien te alegra los días Como yo Quien te da desayuno En la cama También Lo hice por México Así que muchas Muchas gracias Les amo México Ahí estaremos De vuelta muy pronto Que más Este Bueno Gracias por Por tanto cariño Por Por los mensajes tan bonitos Que me están dejando Déjame hablar aquí Con Eh Cuánto A ver Ah por cierto La productora Me 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 regaló Me regalaron Un José Ramonstruo Porque yo quería Eh Yo quería ese peluche enorme Llevármelo a mi casa Era complicado Pero me lo regalaron Así En pequeñito Impresionante Espectacular Gracias Eh No saben lo que se pelearon mis hijos Por Por tenerlo Ellos en su cuarto Lo tuve que poner Yo Les dije No Eso va en mi cuarto Y mira que yo la mayoría de Todos los premios Los tengo en el estudio O sea que no tiene nada que ver Pero es que este ha sido muy especial Y este está en En nuestra habitación En mi habitación Que por cierto Este está en la habitación Aquí son las Seis y media de la mañana En quince minutos Empieza la fiesta aquí Eh Porque ahora Vamos a llevar A llevar a los niños al cole Así es que Esa es la que me espera ahora Y bueno Y José Ramonstruo Ese regalazo Está ahí En mi habitación Imagínense lo especial Que ha sido para mí Este programa De verdad que Les agradezco a todos Espero que se hayan divertido Con todas esas canciones No podía hacer coreografía No podía bailar Era imposible Imposible Y yo Y eso también lo hablamos Yo le dije Mira para que no me descubran Eh Que no descubran Que yo bailo Porque me encanta bailar Entonces Bueno Después cuando estaba en Cuando empecé Dije Dios Es que esto no Yo no me puedo mover Hasta los brazos Iban lento Iban en otro tiempo Eh ¿Qué más? Y bueno Eh Así Esos fueron cosas que Espérate Me están hablando De la productividad Esos fueron cosas que 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 ustedes igual no saben Pero Que me pasó Que yo iba Yo quería ir a tempo Pa Pa Y no Y yo hacía así Imagínate este Pa 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 Iba así Porque vamos a decir así No llegaban antes Entonces me adelantaba Así es que yo dije Mira De esta manera No me van a descubrir nunca Con esos brazos Peludos Yo no soy peludo Eh Soy bastante delgado No soy gordo Este No soy grandote Entonces Todo era lo contrario A lo que era José Ramón Y eso sí Como dije antes Lo que tenía era La parte interior Era Muy positivo Eh Que inclusive Igual Les llegó Les llegaron Mis mensajes Por ejemplo No sé si en algún momento Dije que si no haces Lo que Eh Lo que tienes Si no haces lo que tienes El miedo controla tu vida Entonces Hazlo Los fracasos siempre Siempre acompañan El éxito Así que mucha gente Le da miedo a los fracasos Y no Esa es la derrota Es uno de los ingredientes Del éxito Y Y luego terminé diciendo Yo creo que en algún momento Que hagan el bien Y no miren aquí Siempre he tirado un mensajito Así es que toda mi gente Les quiero Les amo Este video lo voy a compartir Tanto en mis redes Como Como por acá Así es que Les amo De corazón Pronto pronto Nos vemos por allí Saludos a todos mis compañeros A esos investigadores brutales A Marta A Juanpa A Yury Yury te quiero Que cante contigo Y bueno Al final me descubrieron Omar Chaparro Eres un capo Miguel Ángel Fox Y todo su equipo Gracias de corazón Les amo Nos vemos en México Con El Espiral Y con muchas otras canciones Y los clásicos Adiós Hola Hola ¿Cómo están amigos? ¿Hay alguien ahí? Oigan pues nada Este hace retiro Se cortó El video Pero Nada amigos Estoy contento Estoy contento Con mi participación Ahí En la máscara Me la pasé muy muy bien Yo de verdad Pensé que Ese rollo de Pues ya sabes De que bailaban ahí Y que cantaban Y todo Era de Ay pues Está bien fácil No Ojalá el fácil Está complicado El traje Te hace sudar Y luego las canciones Y luego Este Ir al ensayo Y luego Este Aprenderte algunos trazos Este Luego ¿Saben qué? Es complicadísimo El Estar en el escenario Cantar Bailar Terminas el número Y luego Platicas con los jueces Y tienes que hacerte el chistoso Mientras estás luchando Por tu vida Dentro del Del traje Estás muriéndote de calor Estás muriéndote de cansancio Nada Pero hasta frego Muchas gracias Mi Abigail Dice felicidades Tú debiste ganar Pues yo creo que al final Muchos Muchos debieron De haber ganado Porque Nadie va a decir Que Que fue justo El resultado Siempre van a tener Sus favoritos Cada quien Y se vale Pero por ejemplo Yo Este Yo estaba viendo Pues obviamente La temporada De la máscara Y yo no había visto Ningún número Pero la La avispa Estaba cañona La avispa Estaba cañona La bombona La bombona Este Pastelito La verdad Lo hacían bien Y cantaban Perro A ver No es un concurso De canto Si no hubiera quedado Último Pero Estuvo fregón Estuvo fregón Ahí la experiencia Este Pero Puntula Desde el inicio Pues se notaba Que era mi voz Este Ya Ya verán Ya verán El video Que les voy a subir Amigos Para que estén Al pendiente De como Hice Pues todo el personaje Hice El personaje Me refiero A como Vivía cada programa De como Preparaba las canciones Todo eso Porque al final La neta La neta La neta Muchos dicen No Es que este personaje Yo lo construí De que Yo no soy actor Amigos Simplemente Me dieron El personaje De Jaguar Y a ver Estaba Con Con abdomen Marcado Alto Este Fuerte Pues ya Nada más Tenías que hacerle Ahí como Que eran Todas mías Entonces No No hice No hice esfuerzo O sea Soy yo Nada Cierto Amigos Estuvo muy Muy Este Muy padre Muy padre Les gustó a ustedes Supiste como Ocultarte bien Está genial Enamorando A Marta Amigos Se los juro Se los juro Yo quisiera Dejar de enamorar A las personas Pero aquí soy yo De galán Oigan Saben que también Eso Eso si No O sea Que cosa No me gustó De ahí De lo De la máscara Es que Pues había Muchas cosas Muy chistosas Que yo Decía Y hacía Y no las ponían No las ponían Porque pues al final Es tiempo aire Y pues es mucho Mucho tiempo Ahí platicando Con los jueces Este Y que cosas Me gustaron mucho Los Los musicales Me gustaron Me gustó mucho Como hacían Todos los musicales Como Ponían los bailarines La producción Se rifó La verdad es que Eso me encantó Me encantó De todos De todas las máscaras Pero bueno Para mí Tú tenías que ganar Muchas gracias Mi caro Gracias Gracias Karen Un saludito A todos Yo sé que hay mucha gente Que está muy feliz Por el América Pero ya Gané tercer lugar Gané tercer lugar Y bueno Se agradece A toda la gente Ahí también Que subía sus Reacciones O compilaciones De En tiktok De quien es la máscara Estuvo fregón Ver que hay tanto Fan de la máscara Hay tanto Fan Yo Pues obviamente Sabía que era un programa Super visto Pero no sabía Que había tanto Fan de la máscara Pero se agradece ¿Alguien de tu familia Sabía? Pues nada más Mi hermano ¿Verdad Alex? Sí Aquí anda Aquí anda mi hermano Manejando Guardó el secreto Guardó el secreto Cerbero Este Pero miren El mejor consejo Se lo pedí a mi hermano Le dije Oye ¿Qué ¿Qué hago? Le entro Me dice Entres Como entres Intenta que te den Un personaje O una máscara Con la que te puedas mover Que tenga movilidad Que tenga movilidad Y Pues sí Ese fue lo que más me gustó De mi personaje Que me podía mover Pero al rato Al rato Les subo Les subo Video amigos De quién es la máscara ¿Vale? Les mando un gran Gran abrazo Gracias por el apoyo Muchas gracias por estar ahí Gracias por Estar todos los Domingos Apoyando Viendo el programa Y bueno Al final pues Yo salí Pues en el tercer lugar Y Les mando un abrazo Cuídense mucho Los quiero Los amo Y Si tienes internet En los dos Y a ti ¿Qué te parece todo esto? Deja tu respuesta en los comentarios Y recuerda Si quieres recibir un saludo En el próximo video No olvides de pedirlo en los comentarios Hasta la próxima Bye bye